La Delegación de Parques y Jardines ha iniciado las labores de mantenimiento y poda de los naranjos existentes en nuestra localidad. Concretamente, estos trabajos se han iniciado en la calle San Sebastián y calle Real para continuar por Nuestra Señora de la Aurora y calle Abajo. Está previsto que en los próximos días estos trabajos se retomen en la calle San Isidro y aledañas, y así hasta actuar sobre los más de 2.500 naranjos que se encuentran en las diferentes calles y barriadas de los Palacios y Vía Franca. El objeto es recortar aquellas ramas que por su tamaño puedan llegar a invadir el espacio del peatón, restar visibilidad en la calzada o incluso molestar en las fachadas de los edificios. A la vez, los operarios con su labor también realizan una poda ornamental mejorando de manera considerable la estética de la arboleda en general. Tras la poda de los naranjos, se retomará la tala y limpieza de palmeras que se iniciaba en verano en las avenidas de Cádiz y Sevilla. De esta manera, se actuará sobre esta variedad en aquellas zonas que lo requieran. Además de estos trabajos que los operarios de la Delegación de Parques y Jardines realizan de manera periódica, continúan los quehaceres diarios como la limpieza de las malas hierbas y el mantenimiento rutinario de las zonas verdes del municipio. Próximamente se empezará con la ornamentación de flores de temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!